Hay atención a los clientes del Banco República. Tras resolver la falla que afectó su sistema informático, el BROW retomó este mediodía la atención en sus sucursales. La gerenta general de la institución informó que también ya está operativa la aplicación e-BROW. El banco tiene un sistema central, tiene varios sistemas colaterales que atienden determinados servicios, como e-BROW, como los cajeros automáticos, y tiene una gran base de datos, que es donde están los datos que utilizan todos esos sistemas, es decir, datos de clientes, de saldos, de operaciones, y esa base de datos tiene un volumen muy importante. Y bueno, tuvimos un problema operativo de funcionamiento de esa base de datos y eso fue lo que generó la indisponibilidad el día de ayer. Hoy ya el tema está resuelto y bueno, ya estamos funcionando en e-BROW con normalidad y las sucursales van a abrir a la una con total normalidad. ¿Se podría volver a repetir o es un tema ya solucionado? Bueno, acá lo primero importante a aclarar es que esto no es un tema que involucre ningún aspecto de seguridad, es decir, que acá no existió ningún tipo de vulneración desde el lado de la seguridad. Y lo otro es que los datos y los saldos de los clientes no tienen ninguna variación, es decir, los datos están tal cual estaban el domingo a la tarde, es decir, acá no va a haber ninguna modificación, ningún cambio en los datos. Una vez resuelto el problema, ahora comenzamos el análisis forense de qué es lo que pasó para tomar las medidas necesarias para que esto no se vuelva a repetir. Hoy obviamente vamos a estar atendiendo una demanda insatisfecha del día de ayer, por lo tanto vamos a estar con una operativa muy cargada, eso puede en algún momento generar algún enlentecimiento al ingreso a e-BROW, eso es normal en el marco de que, bueno, estamos atendiendo la operativa de hoy y la operativa que quedó pendiente de ayer y con la ansiedad natural de los clientes.